La infamosa Edith Muñoz y la nueva era, infamosos del barrio Inalcanzable Armin y la nueva era Me estoy enamorando cada día más, me estoy acostumbrando más a ti No importa que a tu lado tenga que sufrir, no importa que yo tenga que llorar Un beso yo te he dado y mi corazón se siente prisionero de tu amor Quiéreme, quiéreme, y amémonos por siempre tú y yo Quiéreme, quiéreme, y unamos para siempre nuestro amor Quiéreme, y el infamoso Morales Y en Connecticut, el infamoso Yonic, y la nueva era, infamosos del barrio Me estoy enamorando cada día más, me estoy acostumbrando más a ti No importa que a tu lado tenga que sufrir, no importa que yo tenga que llorar Un beso yo te he dado y mi corazón se siente prisionero de tu amor Quiéreme, quiéreme, y amémonos por siempre tú y yo Quiéreme, quiéreme, y amémonos por siempre nuestro amor Y la que representa en Atlixco Puebla La infamosa Solecito Yeah